Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Veracruz, buenas noches. Yo soy Pablo Sánchez y estamos muy contentos de acompañarlos este domingo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y acompañarnos durante los siguientes 30 minutos. ¿Y qué te parece, Pablo, si comenzamos con el programa de este domingo? Claro que sí. Y déjame decirte que en la música vamos a estar acompañados por Macuiles, un grupo que nació con el fin de difundir mediante el son jarocho las tradiciones veracruzanas. Ellos se nutren de diversos géneros musicales, como el flamenco, el son cubano, el jazz, la bachata y muchos otros. Así cultivan su propio sonido. Y en la entrevista nos acompaña el maestro Cristian Treviño Gerson, jefe estatal de salud mental de CESBER. Y como estamos en el mes de concientización sobre la prevención del suicidio, nos viene a platicar un poco más sobre esto. La OMS establece desde 2003 el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. Y este mes es un buen momento para compartir recursos y herramientas para que podamos ofrecer apoyo a quienes están en crisis, cambiar la conversación del suicidio a la prevención del suicidio y promover la curación, la ayuda y sobre todo la esperanza. El maestro nos viene a platicar de esto y más en la entrevista. En Veracruz me llena de orgullo, te contaremos de una reserva ecológica a tan solo una hora de nuestra capital del estado. Te hablamos de Pancho Poza. Esta tiene una extensión de aproximadamente 50 hectáreas dentro del Bosque de Niebla y desde 1992 fue declarada Reserva Natural Protegida. Así que no te la pierdas. Y como no puede faltar en Cuentos y Leyendas de Veracruz, el vampiro esproncedo y los duendes de Coscomatepec. Así que sin más, nosotros ¡comenzamos! Veracruz en la Hora Nacional Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Pero antes de dar comienzo, quisiera dar una breve introducción sobre el tema del cual hablaremos hoy. Y es que estamos en el mes de concientización sobre la prevención del suicidio. Es una oportunidad para que todos tengamos conversaciones más profundas sobre la salud mental. Es momento de compartir recursos y herramientas para que podamos ofrecer apoyo a quienes se encuentren en crisis y poder cambiar la conversación del suicidio a la prevención del suicidio. Y es por ello que esta noche nos acompaña el maestro Cristian Treviño Gerson, que nos habla más a detalle sobre este tema. Quisiera comenzar, sabemos que eliminando mitos y prejuicios sobre el suicidio es el primer paso para evitarlo. ¿Nos podría mencionar algunos de los mitos más comunes? Sí, claro. Mira, el estigma que causa la patología como tal, como el suicidio, nos lleva siempre a tenerlo en una parte muy como que nos da miedo acercarnos, muy como que nos da miedo hablar de él. Y a lo largo de este tiempo, desde que existe el suicidio, pues ha habido muchos mitos alrededor de él. Y ahorita que lo vaya yo desmenuzando, lo van a ir escuchando y seguramente a ustedes y a nuestros escuchas les hará sentido alguna de las frases. La primera es, el que se quiere matar no lo dice. Y eso es un mito. El que se quiere matar está comprobado científicamente que la persona que cometió suicidio alguna vez le dijo a otra persona, ¿no? Al menos a dos personas les dijo. Es importante prestar los oídos para ello, ¿no? Porque si tu hijo, tu hija, tu hermana, tu compañero de escuela, tu compañero de trabajo te dice que se quiere matar, hay que prestar los oídos, ¿no? Otro mito es el que lo dice, no lo hace. Y muchas veces hasta nosotros nos burlamos, ¿no? Y decimos, no, claro, o sea, se la pasa diciendo que se va a matar, pero nunca lo hace, ¿no? Incluso algunos hay hasta quien reta al suicida, ¿no? Y eso es muy peligroso porque, como lo digo, la persona que lo dice está sufriendo y que su alternativa la ha visto en el suicidio. Entonces hay que respetar ese sufrimiento y acompañar ese sufrimiento. Otro mito es, el suicida desea morir. El suicida desea acabar con su vida. No, muchas veces el suicida está en una ambigüedad donde está un problema emocional, de salud, familiar, póngale el problema que sea, que lo tiene sobrepasado y que lo invita como única solución a quitarse la vida, ¿no? Entonces es muy importante pensar que no se quiere morir, que está en una ambigüedad entre resuelvo mi problema a través del suicidio o resuelvo mi problema de otra forma, pero ya no tengo cómo resolverlo. Entonces me quiero matar, pero también quiero que alguien me ayude. Esa es la ambigüedad del paciente suicida y hay que tenerlo muy en claro. Luego otro gran mito es, el suicida es un valiente o el suicida es un cobarde, ¿no? Todos hemos escuchado de, wow, qué valiente, ¿no? O sea, se suicidó, se quitó la vida. Oh, qué bárbaro, tomó la puerta fácil, ¿no? Es un cobarde, la salida fácil, ¿no? El suicidio no se trata de cobardía o de valentía, no se trata de valor. El suicidio es un problema, es un asunto que tiene que ver con un problema personal que no se encontró solución a ese problema y se decidió por la muerte. No tiene que ver con ser valiente o cobarde. Otra cosa es, el que se quiere matar, se mata. El suicidio no puede ser prevenido. Claro que el suicidio puede ser prevenido y nosotros podemos prevenirlo muy fácilmente. Y cuando digo nosotros, no solo en el ámbito médico, clínico, sino nosotros como sociedad. Existe algo que se llama el síndrome presuicidal, ¿no? Que se escucha muy rimbombante, pero es el síndrome presuicidio, ¿no? ¿Y en qué consiste? La persona empieza a mostrar sentimientos como de minusvalía, sentimientos donde ya se empieza a encerrar en sí mismo, cada vez habla menos de él, cada vez habla con menos gente, cada vez se aísla más. Un poco como pasa con los pacientes cuando empiezan a consumir algún tipo de substancias. También las personas que están pensando ya en el suicidio ya no tienen esta, digamos, energía para vivir, ya no tienen esta alegría por vivir. Entonces nosotros podemos empezar, si nuestra persona que está cerca, nuestro adolescente, nuestro adulto mayor, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro amigo, que está cerca de nosotros, se está empezando a cambiar. A veces es importante preguntarle si están bien, ¿no? Muchas veces damos por hecho de anda en sus rollos, es adolescente y anda en sus rollos. No es que está muy cansado porque ya es grande, mi papá ya tiene muchos años, ya tiene ochenta, está ya cansado. Entonces por eso ya casi no habla, ¿no? O es que ha tenido muchas broncas. Pues ya ha tenido muchas broncas y por eso anda ensimismado, por eso anda muy sin platicar. Hay que preguntar si estás bien, no, no si te vas a suicidar, pero sí, si estás bien y si necesitas algo, ¿no? Muchas veces ahí viene otro mito que dice que si tú hablas de suicidio, lo incitas y eso no es necesariamente así. De hecho, el lema de la Organización Mundial de la Salud hace dos años para el Día Mundial de Prevención del Suicidio es hablemos de suicidio. Significa vamos a quitarnos ese estigma de la boca y decir, oye, ¿estás bien? ¿Has pensado alguna vez en suicidarte? Y tal vez te diga que sí. Y si te dice que sí, pues hay que saber qué hacer con esto, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que yo no tengo conocimiento clínico y me acerca una persona con crisis suicida, solo voy a quitarle el tiempo o solo voy a hacer cosas que vayan en contra de él o voy a acelerar que se muera, ¿no? No, de ninguna forma. El acercarse de corazón a corazón, yo siempre digo de persona a persona, de alma a alma, a una persona que está sufriendo el acompañamiento de otra persona es muy bueno. Por eso muchas veces a los equipos de rescate les dicen, llega y no lo dejes solo, ¿no? Platica con él. Muchas veces platicando se resuelve el asunto, ¿no? Porque los pacientes suicidas van desarrollando una visión de túnel, van desarrollando una visión del problema que se va cerrando y cerrando y cerrando las soluciones al problema. Pareciera ser que ahora solo ven el problema y la única solución es la muerte. Una persona conectando con otra persona puede salvarle la vida, ¿no? Asumiendo una postura atenta de acompañamiento real. Entonces esos son un poco los mitos que hay y eso es cómo vamos deconstruyendo esos mitos para que alguna vez en nuestra vida el tema del suicidio deje de ser un tema tabú y sea un asunto que sea una patología como cualquier otra. Muchas gracias, maestro. Vamos a ir a un corte musical a cargo de Macuiles y enseguida continuamos con esta gran entrevista. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la Hora Nacional. Dejarlo todo, ir con la calma de los mar, codo a codo. Aprenderemos. Aprenderemos al andar, ser el tesoro. Alto y profundo del amar, el dejarlo todo, ir codo a codo, ser un tesoro y mirar. Que no hay más. Que no hay más. Que las olas que vienen y van. Que no hay más. Que no hay más. Que la calma que tiene el amor. Que no hay más. Que una brisa que te haga pensar. Que no hay más. Que la risa que trae libertad. Que no hay más. 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 Déjalo todo, ir codo a codo, ser un tesoro y mirar que no hay más que una risa que trae libertad, que no hay más que la calma que tiene la más, que no hay más que una prisa que te haga pensar, que no hay más, que no hay más, que no hay más, que no hay más. Veracruz en la hora nacional Ya estamos de vuelta en la entrevista con el maestro Cristian Treviño Gerson, quien está en cabina para platicarnos acerca de un tema tan importante como lo es los pensamientos suicidas y todo lo que esto conlleva. Maestro, ¿podría decirnos nuevamente cuáles son las señales de advertencia, factores de riesgo que implica el suicidio? Primero está lo que ya todo mundo conocemos, creo, los problemas emocionales, ¿no? Se habla de que la persona cuando está muy deprimida es mucho más fácil que se suicide, ¿no? Ese es como lo que ya tenemos en el imaginario colectivo. Anda muy triste, se puede suicidar. Y efectivamente es una de las causas principales. La depresión es una causal precipitante del suicidio, pero no es la única. Hay muchísimas otras. ¿Qué puede ser? Un problema de relación social. Como les venía diciendo, problemas de yo tengo muchas deudas, me corrieron del trabajo, tengo que pagar la escuela de mis hijos. O sea, tengo por ahí un problema personal importante y cada vez siento que eso me abruma, me abruma, me abruma más. Y la única salida que voy a encontrar es la muerte, ¿no? También puede ser los trastornos de conducta alimentaria. Es altamente incidente si usted tiene un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, llámese anorexia, llámese bulimia, etcétera. Pues hay que tener en cuenta que es un factor de riesgo importante para el suicidio, ¿no? También tener antecedentes familiares de personas cercanas que intentaron suicidarse o que tuvieron algún suicidio consumado, ¿no? Dicen que la única enfermedad no transmisible que se contagia es el suicidio. Muchas veces, no se tiene la explicación a ello, pero muchas veces encontramos una escuela, una comunidad donde dicen, ahí la gente se ha suicidado mucho. O en esa escuela ya van tres muchachos que se suicidan. La Organización Mundial de la Salud lo ha llamado así, entre comillas, contagio del suicidio, que es una conducta que no está explicada científicamente, pero que la vemos en incidencia donde alguien se suicida y alguien desencadena una serie de suicidios. Por eso nosotros, en los servicios de salud de Veracruz, salimos, cuando no logramos con éxito prevenir, pues salimos a la comunidad, al entorno suicida, que le llamamos nosotros, mediante una brigada para atender el rededor y de tal forma prevenir que se vuelva a ocurrir el hecho, ¿no? También haber sufrido violencias. Las personas que han sufrido violencias en su infancia, principalmente, o que están sufriendo violencia en su adultez, es un precipitante para suicidio. También estar en un proceso de duelo o pérdida sucede mucho en el adulto mayor cuando se va a la pareja, ¿no? Entonces una persona que lo había acompañado durante 30, 40 años de su vida se va y ellos también piensan como una opción irse con ella. Otro que me parece a mí importante, realizar búsquedas por internet de grupos o redes sociales donde hay comunidades para esto, ¿no? Para el tema del suicidio. Que apoyen a suicidas, ¿no? A llevar a cabo esa acción. Y que dan métodos y recomendaciones, etcétera, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud es muy clara. Hay que ser muy cautos cuando comunicamos el tema de los suicidios y también en el lenguaje que hablamos el tema de los suicidios. Digamos, no estar poniendo ideas en la cabeza de gente que ya lo está pensando, ¿no? Que hay que poner en la gente que lo está pensando. Pide ayuda, acércate a un familiar, habla con ellos, busca atención. Eso es lo que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos tanto del sector salud como de los medios de comunicación de ir poniendo en el imaginario colectivo. Ante ideas de muerte, ante pensamientos de muerte, acércate a un familiar, a un amigo, a los servicios de salud, ¿no? Y bueno, la línea de la vida, 800-911-2000 es la línea de la vida y de ahí encontrarán respuesta también. Uno levanta el teléfono, habla, le contesta a un profesional de la salud mental que lo sabe orientar, que sabe hacer algo que se llaman primeros auxilios psicológicos de manera consistente, ¿no? Y ahora, los padres y los miembros de familia suelen ser los primeros en notar si una de las personas cercanas tiene problemas con las emociones o el comportamiento. ¿Cuándo es momento de pedir ayuda? El momento de pedir ayuda es en el instante en el cual tú estableces una comunicación con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo o con alguien y te dice afirmativamente que está pensando en suicidarse, ¿no? Hay cuatro etapas muy sencillitas que podemos hacer como padres, como amigos, como parientes y que es una, primero me siento a platicar con él o con ella y pregunto qué necesita, cómo está y escucho. Si yo necesito obtener información, hay que esperar, es el momento de la otra persona para hablar, eso se llama escucha activa. Todo lo que me está diciendo es real, le creo y no lo juzgo, ¿cómo favorezco esa escucha? Pues con el paso dos hago preguntas abiertas, lo más abiertas posible, que no me pueda contestar sí o no. No le pregunto, ¿te sentiste bien o te sientes mal? Si no le pregunto, ¿cómo te sientes? Para que empiece a ver ese contacto. Y una vez que se expresan la idea de suicidio, entonces piensas en posibles soluciones. Me está diciendo que se quiere suicidar, pues podemos llevarlo al centro de salud para que lo evalúen. Son los profesionales de la salud los que se encargan de hacer la evaluación. Nosotros simplemente hacemos este acompañamiento, esta detección y lo dejamos en la mano de los profesionales, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el amigo, tengo que involucrar a la familia. Si yo soy el maestro, tengo que involucrar a la familia, ¿no? Es importante no guardarte la información, porque el compañero de trabajo termina, digamos, su turno y se va. El maestro termina su turno y se va. Y quien se queda es la familia. De la manera más respetuosa, pero como profesor decirle, ¿sabe qué? Yo encontré que su hijo está pensando en suicidarse. Es importante que lo pudiera llevar a los servicios de salud. Y ya para finalizar, ¿cómo se puede promover una buena salud mental en el hogar? Esa pregunta me gusta mucho porque la salud mental, como otras patologías, para evitar patologías, precisamente, tenemos que hacer cosas muy sencillas, pero que requieren voluntad. Y una es la buena alimentación. La buena alimentación es fundamental, no solo para la salud mental, sino para otras patologías, pero para la salud mental es importantísima. La calidad del sueño. Dormir bien. Y, finalmente, hacer ejercicio. 20 minutos al día de ejercicio intencionado. Ejercicio donde uno se desconecta. Todos podemos desconectarnos 20 minutos y ponernos nuestro pants, ponernos nuestro short, ponernos una playera, ponernos unos tenis. Y ya sea salir a caminar hasta hacer rutina de ejercicio 20 minutos nos va a cambiar la vida. Entonces, esas tres cosas le traen mucho bienestar a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo ejercicio, está pensando, está sacando todo lo que le llaman estrés, todo lo que le llaman ansiedad, todo lo que le llaman depresión. Los clínicos, eso se va saliendo. También, cuando uno se alimenta bien, el alimento no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma. Entonces, tomar tiempo para comer, tomarse ese tiempo para ingerir alimentos y alimentos que nutran. Sí, saludables. Saludables. Y eso no implica alimentos distintos a los que comemos, ¿no? Y, bueno, pues el sueño, ¿no? Dormir 6, 7 horas importantes, dormir, desconectarse, no llevarse los problemas a la cama. Y, bueno, ya si quieren una última recomendación y si la pueden hacer, respirar y meditar antes de dormir, ¿no? 10 minutos, 5 minutos de respirar, de meditar. Si tienen por ahí acceso a internet, hay muchos sitios donde pueden aprender. Es algo gratuito, lo puedes llevar a tu vida. Y esos 5, 10 minutos de reflexión acerca del día, pues también favorecen mucho a la salud mental. Pero los 3 principales, dormir, comer y hacer ejercicio. Qué gusto haberlo tenido como nuestro invitado de esta noche. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan valiosa. Y recordarles que la línea de la vida es 800-911-2000. ¿Le gustaría agregar algo más a nuestro público de Veracruz en la hora nacional? No, muchas gracias. Cuiden su salud mental, que es tan importante como la salud física. Y sin salud mental no hay bienestar. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en Veracruz en la hora nacional. Y ha llegado el momento de hablar de las cosas que nos llenan de orgullo. Y esta noche hablaremos de Pancho Poza, una aventura ecoturística en Alto Tonga. ¿Qué significa Alto Tonga? La voz náhuatl, atl-totonqui, que significa atl-agua, totonqui, cosa caliente y ca-en. Lo que da como significado en aguas calientes o termales. Fue una ciudad prehispánica que estuvo situada en la congregación de Santa Cruz. Hoy, Francisco Javier Gómez. En honor al republicano y patriota nacido en esta población. Anterior a la conquista, Alto Tonga perteneció a la cultura totonaca. Se encuentra regado por los ríos Alto Tonga y Alceseca, los que forman la cascada Pancho Pozas. La cual se encuentra en las inmediaciones de la cabecera. Es por ello que esta noche hablaremos de Pancho Poza. Allí podrás disfrutar de bellos senderos, un río, cascadas y pozas de agua fría, dando como resultado un destino perfecto para descansar de tu rutina diaria. Pancho Poza es una reserva ecológica en el municipio, como bien decíamos, de Alto Tonga. Y es el sitio perfecto porque está rodeado de naturaleza y porque es un destino maravilloso para darte un descanso de la ciudad y recargar todas las pilas. Cuenta con alrededor de 50 hectáreas, dentro de las que podremos encontrar pozas, cascadas, vegetación y un río maravilloso. Se trata de un lugar que desde 1992 fue declarada como Reserva Natural Protegida de Veracruz. Y donde podrás maravillarte por sus encantos, ya que durante el día cae neblina propiciando un ambiente totalmente magnífico. Los locales de la zona aseguran que las aguas de este bello sitio cuentan con muchos beneficios, por lo que es un pretexto más para sumergirte en ellas. Debido a que es un lugar especial en Veracruz, este debe ser protegido y cuidado, por lo que te recomendamos que cuando lo visites, obedezcas las indicaciones, ya que es fundamental que sepas que no se permiten mascotas, así como se le solicita al visitante, cuidar de las instalaciones, juntar tu basura y tirarla en los botes que podrás encontrar en el lugar. No dejes ningún residuo, ya que es una zona de alto cuidado. Aparte de que no puedes llevar mascotas, está prohibido sacar cualquier especie de fauna y flora de la zona, ya sea terrestre o acuática, esto con el fin de preservar el hábitat natural. Como última recomendación, se sugiere que para aquellas personas que deseen acampar en el sitio y prender una fogata, esto debe ser seguido por el reglamento de Pancho Poza. Sin duda, es un lugar digno de ser visitado aquí en Veracruz. ¿Y qué podemos hacer en Pancho Poza? Las actividades más espectaculares que encontraremos son la cascada, el mirador, sitios donde nadar y el río de Pancho Poza. Algo que puedes hacer es conocer la cascada. Esta es una gran caída de agua de 20 metros de altura. Para poder llegar a este sitio, deberás caminar por senderos delineados por piedras y hojas. Una vez que hayas pasado esta zona, te espera la cascada, donde sentirás la brisa de agua en tu rostro. Justo a un lado de la cascada se encuentra un mirador, donde podrás tomarte unos minutos para contemplar los paisajes y, por supuesto, sacar las fotografías más bellas para tus redes. Si caminas más cuesta arriba, podrás advertir otras cascadas más pequeñas, pero que su belleza es de otro mundo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, nadar en sus pozas es otra de las actividades que puedes hacer en Pancho Poza, en donde algunas llegan a tener un metro y medio de profundidad hasta dos metros y medio, así que ojo cuidado con este dato. Considera también que el clima es un lugar frío, por lo que el agua está lo que le sigue de helada, pero si disfrutas de estos climas no tendrás ningún problema. Sin embargo, la temporada perfecta para visitarlas son los meses de marzo a junio. También podrás pasear y conocer el río Pancho Poza durante unos 4 kilómetros, donde será posible atravesar un puente colgante o, si gustas, podrás recorrer un camino en bicicleta, el cual está lleno de algunas formaciones de terreno. En resumen, puedes realizar varias actividades en este sitio como senderismo, apreciar los cuerpos de agua, nadar, disfrutar de su zona de asadores y canchas deportivas, acampar y admirar la bella cascada. También podremos encontrar una serie de cabañas aquí en Pancho Poza, por ejemplo, las cabañas El Rincón de Pancho. Estas se encuentran muy cerca de la zona ecológica, en las cuales te ofrecen instalaciones de la más alta calidad, además de haber un jardín, conexión wifi, terraza, zona de barbacoa, parque infantil y servicio a la habitación. Otro de los lugares donde te puedes hospedar, el Rancho Suatzingo. En estas cabañas podrás disfrutar de una tranquilidad única. Cuenta con cuartos independientes para 2, 4 o 6 personas, en donde todas y cada una de ellas cuentan con chimenea, rollo de leña y agua caliente todas las mañanas. ¿Pero cómo podemos llegar a Pancho Poza? Como te habíamos comentado, se ubica en el municipio de Alto Tonga y se encuentra a una hora de la ciudad capital, Jalapa. Podrás llegar de manera sencilla en automóvil hasta el poblado de Alto Tonga, es decir, que la mejor manera de llegar es tomar un transporte desde Jalapa o tomar la carretera federal México 140, asimismo la carretera federal Teciutlán-Perote. Así que no duden ni un minuto en conocer este maravilloso destino veracruzano, en donde podrás separarte de la rutina de la ciudad y descansar al máximo. Y si ustedes van, compártanos su experiencia y algunas de las bellas fotos que podrán sacar en Pancho Poza. Nosotros continuamos en Veracruz en la hora nacional. Veracruz me llena de orgullo. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz. Cuentos y leyendas de Veracruz. Hoy el capítulo El vampiro esproncedo y los duendes de Cozcomatepec. Pues nada que cierta vez iba yo trotando, trotando, por montes, barrancas y bosques aledaños al pico de Orizaba, allá por el rumbo de Cozcomatepec, hacia arriba. La tarde caía. Los pájaros regresaban al nido cuando descubrí una cabaña. Y pensé, buen lugar para descansar y pasar la noche. Pediré posada. Amablemente, la señora y el señor de la casa me invitaron a pasar. Me ofrecieron un oloroso cafecito que entibió mi garganta y estómago. Y pregunté, ¿qué hacen por aquí tan solitos, tan lejos de la ciudad? Y me contestaron, nuestros hijos se fueron a trabajar fuera. Unos a la cervecería de Orizaba, otros a la aduana del puerto de Veracruz y otro a la Ciudad de México. Y por allá formaron su hogar. Nosotros nos quedamos aquí porque amamos mucho nuestra tierra. Desde que nos casamos, construimos esta casita y es nuestro nido desde hace más de medio siglo. Y el anfitrión continuó. Pero se da de venir cansado y con hambre. Tome un plato con frijoles y habas tiernas, mientras le platico una leyenda del vampiro esproncedo que por aquí se cuenta. Hace muchos, pero muchos años, existían duendes de gran poder. Uno cuidaba el bosque, otro los arroyos y uno más la eterna nieve del volcán. Y una vez que sonaban las siete de la noche, ningún humano podía andar por esos lugares sin recibir un severo castigo. Y así, unos aparecían muertos flotando en las aguas de la barranca, o en el bosque colgados de un árbol, o desnudos en la nieve convertidos en paleta. Y cierto día llegó por estos lares el vampiro esproncedo, fatigado de tanto volar, ya que había realizado un largo viaje. Desde lo alto divisó un paraje en medio del bosque. Y acurrucado en la copa de frondoso árbol, se dispuso a reponer las fuerzas. En eso estaba cuando el duende del bosque se le abalanzó. Ambos rodaron hacia el suelo, el vampiro esproncedo recibía golpes, y en cuanto intentaba morder la yugular del duende, éste desaparecía, para después golpearlo por la espalda. En desventaja, esproncedín va a descansar a la orilla de la barranca, donde fue sorprendido por otro duende. Huye, y venciendo el frío, llega hasta las faldas del volcán. Ahí el hombrecito de las nieves también lo ataca. En desventaja y enfurecido, el vampiro esproncedo se acuerda que en la bolsa izquierda de su smoking, guarda los polvos mágicos que su amiga, la bruja del son jarocho, le había dado para casos de emergencia. Y así, en rapidísimo vuelo, desde el confín lejano, nuestro héroe convertía, y antes de que pudieran reaccionar, al duende del bosque en grillo. Al de la barranca en sapo, y al del volcán en conejo de monte. No deje usted escuchar, la próxima semana, un capítulo más de esta apasionante serie, las aventuras del vampiro esproncedo. Veracruz, en la hora nacional. Y ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan desde los 212 municipios de nuestro bello estado, y a los 8 estados que se conectan a través de la radio con nosotros. Y solo como recordatorio de que en cualquier momento pueden marcar este número, la línea de la vida, es 800-911-2000. Ahí los atenderán las 24 horas, los 365 días del año, ante cualquier incertidumbre o pensamiento que tengan acerca del suicidio. Nosotros les deseamos muy pero muy buenas noches, y que mañana tengan un lindo inicio de semana. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, nos escuchamos la próxima. Acompañándote de Norte a Sur. Nos esperamos la próxima semana. Esto fue... Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz en la Hora Nacional.